La Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, adscrita a la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba, trabaja en procesos de calidad educativa, formación integral de sus estudiantes e igualmente cuenta con un grupo de docentes de la más alta formación académica e investigativa. El programa soporta toda su estructura en los procesos de docencia, investigación y extensión, columna vertebral que orienta los procesos académicos, la permanente actualización de sus currículos, la cualificación de sus docentes y la formación de profesionales competentes a las exigencias y las necesidades de la región y el país. Sus docentes y estudiantes articulan la teoría con la práctica. Para ello, el programa cuenta con una capacidad instalada de laboratorios y espacios adecuados para motivar el estudio e incentivar el aprendizaje. La Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental ha asumido el reto de la acreditación institucional como parte de un proceso de mejoramiento continuo y la búsqueda de la excelencia académica. Con 165 créditos académicos, el programa garantiza criterios de integralidad, interdisciplinariedad y flexibilidad curricular, sostenido en un modelo pedagógico-cognitivo-social que delinea un trabajo docente, rico en estrategias didácticas y evaluativas, prácticas de campo e investigación formativa y disciplinaria. Universidad de Córdoba, comprometida con el desarrollo regional.